Prendido Bueno, sí, ¿quién habla? ¿Cómo estás, amor? Perdona que te llame Quizá te he despertado Pues ya es de madrugada Pero quiero decirte Paso con las palabras No puedo dormir Me atormenta la distancia Quisiera que estuvieras aquí Y estrecharte entre mis brazos Acariciar tu lindo cuerpo Y gritarte Que te amo Que te amo Y perdona mis errores Los que por mí has sufrido Yo te amo Que te amo Que te amo Me conformo con llamarte Me consuela en escucharte Yo te amo Que te amo Que te amo Y perdona mis errores Por los que por mí has sufrido Yo te amo Que te amo Me conformo con llamarte Me consuelo en escucharte Yo te amo Y perdona mis errores Yo te amo Gracias por ver el video.